El Ministerio de Ambiente de Ecuador, MAE, otorgó el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, STAP, el cual certifica que un proyecto intersecta o no con un área protegida perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores. Este documento es un requerimiento dentro del proyecto de construcción de la nueva terminal terrestre, el mismo que estará ubicado en el sector del Chorro, de la Parroquia Guanujo. La emisión del certificado por esta cartera de Estado posibilita el avance del proyecto, así lo anota Marcelo Borja, director del Departamento de Gestión Ambiental Municipal. Siguiendo a nosotros con esa visión positiva de futuro que tiene nuestro señor alcalde y con los grandes proyectos que tenemos para nuestro cantón, estas obras emblemáticas que manejamos dentro de esta administración, como lo es en este caso la construcción del nuevo terminal terrestre para el cantón Guaranda. Es así que dentro del proceso, de los estudios que se vienen realizando ya para la construcción del nuevo terminal terrestre, hace dos días nos han entregado ya la carpeta, el director de obras públicas con su administrador, para que nosotros dentro del proceso ingresemos dentro del SUYA, que es el Sistema Único de Información Ambiental, que manejamos la Dirección de Gestión Ambiental, para poder seguir el proceso y obtener lo que es en este momento ya el certificado de intersección del lugar donde se va a realizar, se va a construir el terminal terrestre. Con imágenes de Alexander Ramos, reportó Patti Coloma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!